Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos cauines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Diana Volocco puso contra las cuerdas a Camila Andrade con una pregunta sobre Francisco Kaminsky. Momento incómodo. Diana Volocco puso en aprietos a Camila Andrade tras su salida de la casa estudio de Gran Hermano. La modelo quedó eliminada en una sorpresiva y reñida votación. A su regreso a Chile, se enfrentó al panel y a las preguntas de la propia animadora, que por supuesto le preguntó por su pololo. Camila Andrade había comenzado siendo una de las participantes más resistidas del reality. Todo esto debido a su vínculo con el animador Francisco Kaminsky y por haber quedado como la tercera en discordia tras su separación de Carla Jara. Al parecer, Diana Volocco esperaba encontrárselo en persona, pero se llevó una decepción. La ex Miss Chile perdió en la votación ante Manuel Napoli y en una decisión que sorprendió a muchos, eligió no participar del repechaje, lo que era una oportunidad para volver al reality de Chilevisión. Necesito tiempo para digerir un poco. No sé si la gente sabe, pero yo no tengo mi celular, no he visto a mi pololo. Recién vi a mi mamá, mi hermana y mis amigas, partió diciendo Camila Andrade, y de inmediato la interrumpió Diana Volocco con una pregunta, una ausencia que se ve. ¿Y por qué no está tu pololo acá? Lo eché de menos. Estoy haciendo una pregunta de verdad, dijo la animadora. Porque yo prefiero que el reencuentro sea más íntimo, aclaró la ex integrante de la red. Él no quiso exponerse. Tal vez él no quiso exponerse, sugirió entonces Diana Volocco y recordó que dos veces Francisco Kaminsky se comunicó con Camila Andrade mientras estaba en la casa, una vez por teléfono y otra a través de un vídeo. ¿Crees que le costaba esta exposición? Le consultó sobre eso la conductora. No sé si era tan necesario. Mi relación no se valida por un programa de televisión, menos el reencuentro que tenga con él. No me pareció, dijo por último la entrevistada, que demostró que a partir de ahora intentará bajarle el perfil a su vínculo, tan mediático hasta ahora.